Ahora te quiero hablar sobre las personas que muchas veces nos quieren ayudar opinando sobre lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo los llamo yo? Los opinólogos. Yo, en realidad, sí, me gusta. Me gusta la gente que opina y te quiere dar consejos. Hay gente que no los acepta, pero en mi caso, sí. Pero una cosa es que te hagan una opinión y otra cosa es que se impongan a querer que hagas lo que ellos dicen. Bueno, entonces, acá no me ha pasado mucho, ¿no? Pero en el Perú, por ejemplo, la típica, ¿no? La suegra que se mete con la nuera para ayudar a su hijo. Entonces, nosotros, ¿cómo le llamamos? Le llamamos la metete. Y decentemente se dice la opinóloga. Entonces, en tono de broma, lo hacemos así. Yo sé que madre no va a querer lo mejor para su hijo, pero muchas veces molesta a la nuera. Entonces, porque le da consejos, ¿no? Y ella dice, ay, qué vieja tan metete. Pero no, es que ella quiere ayudarla para que la relación mejore. Quién mejor que la madre que conoce al hijo. Entonces, ese es el tema de mucha gente que quiere aconsejar para bien, pero termina cayendo mal porque está opinando sobre alguien que no le pidió ningún consejo. Entonces, yo te digo, si tú eres de esas personas, lo que puedes hacer es usar una palabra que es muy sugestiva, no es tan directa, decirle, mira, te puedo... Porque nadie le gusta los consejos, nadie le gusta que le digan nada. Entonces, una palabra que para mí es mágica es, te puedo hacer una sugerencia, suena mejor, ¿no es cierto? Entonces, una sugerencia es algo como que te puede ayudar para tu vida normal. Entonces, porque a veces uno dice, no, sácate esa ropa, te queda horrible, ¿no? Pero porque hagas así, ¿no? Pero ¿a dónde te vas? Oye, ¿qué vas a hacer? No, no, pero tienes que decirle esto. Entonces, a la gente no le gusta. Entonces, si le dices, te puedo hacer una sugerencia, suena más agradable, no terminas como métete y no te van a decir que eres una opinóloga o un opinólogo. Y recuerda que el acomedido termina jodido. Disculpando la grosería, pero es la verdad. Bueno, espero que si te ha gustado este video pongas manito para arriba. Si conoces a alguna opinóloga me puedas contar. Y si te gusta, compártelo y suscríbete si no lo has hecho aún, ¿ok? O fíjense. ¡Chis!